Álvaro de Toledo ha dicho lo siguiente, Cayetana para los pies a Sánchez y su doble moral por las palabras de Milley. Dice, el gobierno de España puede llamar drogadictos o corruptos a Ayuso y su hermano, a los que no investiga ningún juzgado. A otro perro con este embudo, subraya la popular. Y es que es verdad amigos, ¿cuántas veces han dicho que Ayuso es una mujer corrupta? Cuando no hay ninguna causa contra Ayuso, ni contra sus manos, ni contra su padre. Si es que le han intentado incluso a Ayuso, querían hacerle una causa general por las residencias del COVID, diciendo que había cometido un genocidio. O sea, hasta esos límites estamos viendo esta gentuza que es capaz de llegar. Y ahora porque se esté hablando, que ojo Sánchez, que luego vamos a hablar de tu mujer, no te preocupes, porque yo sé que esto es tinta de calamar, señor Dalmão, es tinta de calamar para enfangar el campo de fútbol. Pero luego hablaremos. Pero es increíble, ellos que utilizan la mentira, el bulo, el constante insulto, día sí, día también, son ahora los que se hacen los dignos, cuando no tienen ningún tipo de dignidad. Bueno, no tienen ningún tipo de dignidad y lo que tienen son 20 frentes abiertos. El problema de la mujer de Sánchez, que en este momento está investigada, repito, investigada, antes imputada, para los DGB, como yo. Imputada. Pero quiero decir, presuntamente investigada en este momento, todavía no tenemos la investigación en concreto. Pero quiero decir que tiene 20 frentes abiertos. Estamos viendo cómo en política internacional es un absoluto desastre. Estamos viendo que dentro de la política nacional, en este momento, se enfrentan a la pérdida de las próximas elecciones europeas. Estamos viendo cómo se levantan absolutamente todos los territorios, desde Vascongadas, desde Cataluña. No sabemos lo que va a pasar. Estamos viendo cómo hoy mismo, hoy mismo, hay instituciones del Estado donde dicen que en la trama coldo, repito, en la trama coldo, han intervenido. Entonces, claro, aquí estamos viendo que no solamente es Begoña el caso de Begoña Gómez. No, estamos viendo que es una cuestión generalizada, repito, cuestión generalizada de todo un gobierno que yo creo que en este momento ha perdido el norte y no sabe ni siquiera por dónde va. Es más, repito, el problema no está ni siquiera en lo que pase o lo que vaya a pasar, sino que el gobierno sigue estando donde está.